Gracias por mantenerse con nosotros. Ustedes saben, ayer por lo menos leíamos lo que decía Danilo Medina con relación al financiamiento de su campaña por parte de Odebrecht, que salió a relucir en Brasil en una declaración que hizo uno de los imputados. Yo quiero volver a ponerles a ustedes lo que dijo Danilo, para luego que nosotros lo escuchemos y lo veamos, entonces decirles lo que dijo hoy el presidente del Senado, Párez Pérez, Reinaldo, y lo que dijo también el secretario o el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, para que ustedes vean que esta gente todavía, todavía ellos están convencidos de que este país se divide entre funcionarios corruptos y pueblos estúpidos. Ellos piensan eso. Vamos a ver lo que dice Danilo Medina. Gracias a todos. Para su campaña, ¿se había recibido dinero de Odebrecht? ¿Me está felicitando a mí? Gracias a mí. ¿Es cierto eso? Y que lo había recibido en Joao Santana, supuestamente eso lo puso para apoyar su campaña electoral, tanto en el 2012 o en el 2016. ¿Es cierto eso? ¿Recibió usted algún financiamiento de Odebrecht? Del 6 al 14. Puede ser el 16. El informe habla del 6 al 14, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, me imagino que se pueden referir al 12. Eso es falso. Eso no es sostenible en ninguna parte. No creo que tenga ningún fundamento para poder sostener que nuestra campaña, según dijo el señor, fue financiada por una empresa internacional o que el asesor de campaña fue financiado. Incluso creo que ya fue dimitido desde Brasil. Ya lo dimitieron desde Brasil. Y yo lo que le quiero decir a mucha gente que está desesperada, que las investigaciones que se están haciendo en Brasil y en la República Dominicana van a aclarecer este problema. La verdad va a salir. Yo sé que hay mucha gente que quisiera verme nadar en el lobo. Pero que esperen las investigaciones que van a salir. Estas investigaciones van a concluir, tanto en Brasil como en la República Dominicana, y van a decir la verdad. Que esperen, que no se desesperen, que va a salir la verdad. Este señor lo que dijo, lo que dijo fue, que ese dinero se lo que hayan entregado a la expresidenta de Brasil. Y cuando el abogado de la expresidenta le pregunta, que si ella lo recibió, es lo que dijo fue, bueno, Joao Santana dirigió mucha campaña en América Latina. Joao Santana dirigió mucha campaña en América Latina. Es posible que de eso se interfiera. Que como dirigió mi campaña también, a nosotros nos financiaron. Nosotros financiamos nuestra campaña. La llevado a Santana lo pagamos nosotros en la del 2012 y la del 2016. Y es de un proceso que hay que hacer investigación y que está en marcha. La verdad va a salir. ¿Por qué estaría dispuesto a dar el testimonio? ¿Por qué no estaría? No, yo lo que quisiera es que alguien me juzgara. Que alguien pudiera probar que la campaña no estaba recibiendo un centavo. Que alguien lo pudiera probar. Y lo empezamos cualquiera. Incluso el señor que dijo eso de allá. Que pueden pasar y demostrar que la República Dominicana se ha recibido un centavo para esa campaña. No lo necesitamos. El pueblo apoyó nuestra candidatura en el 2012. Amén. Bueno, dice Danilo Medina que él quisiera que alguien lo imputara. Pero yo no sé, parece que él no vivía aquí. Porque él está imputado hace mucho tiempo. A él no se le ha acusado formalmente. Porque ¿quién lo va a acusar? ¿Quién lo va a acusar? Porque cualquiera que lo acuse a él, ¿quién va a juzgar? Es su justicia, es su Congreso. Es todo lo de él. Pero eso no hay... Aquí nadie tiene dudas. Si Danilo cree que le va a sembrar dudas a alguien de su vínculo con Odebrecht, del vínculo de su campaña con Odebrecht y con Joao, campaña sucia. Si alguien, si él cree que le va a infundir duda a alguien cuando él dice que financió su campaña, que lo financiaron ellos, que él le pagó a Joao de su bolsillo. Oh, pero ¿acaso Joao era un tipo perverso en todos los otros países y aquí era un santo? ¿O acaso ese señor que ustedes ven ahí con Danilo Medina que el señor Ángel Rondón, que el propio procurador general de la República dijo que era el hombre del maletín, el que sobornaba a funcionarios para que les dieran a Odebrecht las obras a precios sobrevaluados, ¿verdad? ¿acaso eso es por amor al arte? A Danilo no hay que demostrarle más nada. Él es que tiene que demostrarle a este país que no es verdad que él intervino para amañar la construcción de Punta Catalina, la licitación de Punta Catalina. Él debe decirle a este pueblo y probarle que él no intervino para que se amañara la licitación de Punta Catalina y para que este pueblo tenga que pagarle a Odebrecht más del doble de lo que esas plantas valen. Danilo Medina debiera explicarle a este país por qué él puso, si él dice que salen baratas las plantas, por qué él puso en venta el 49% de esas plantas, la mitad, por mil millones y nadie se la quiso comprar. Nadie. ¿Por qué esas plantas están sobrevaluadas? ¿Por qué en Marruecos con lo que aquí se está pagando para construir esas plantas de carbón que no tienen la calidad del carbón limpio que tienen las de Marruecos, ¿verdad? Se construyó dos plantas que tienen más del doble de la capacidad de generación que de las de aquí. Eso es lo que Danilo tiene que responder. ¿Por qué Danilo Medina habiendo Odebrecht admitido que son sobrevaluadas todas las obras que ha hecho aquí y que sobornó funcionarios, ¿por qué él continúa con Odebrecht construyendo las plantas por el mismo precio y no le has dicho a Odebrecht oye, tú dijiste que esas plantas están sobrevaluadas, siéntate ahí? Nadie le está pidiendo ni siquiera que la construya y se la dé a otra empresa. No, le están diciendo si esa empresa dijo que eso está sobrevaluado y usted es un presidente serio como usted se quiere hacer pasar, entonces diga, párese ahí. No, 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 lo que ha hecho es que le ha dado todo el apoyo a Odebrecht y ha gastado una millonada para tratar de confundir a la gente y decir que se la panacea. ¿Por qué, presidente, usted en vez de pedir, decir, yo me cruzo de brazo y que un fiscal independiente investigue eso, ¿por qué en vez de poner, por ejemplo, a Jenny Berenice Reynoso, que conoce todo casi el proceso de Odebrecht aquí? Porque usted puso a una comisión, una comisión en la cual usted sabe que lo van a exonerar y todo lo que usted hizo ahí se lo van a encubrir. Una comisión presidida por un hombre que es socio de la constructora, por Agrippinos Núñez Collado. Una comisión integrada por César Sánchez alquilado suyo y de la misma gente que debiera ser investigada en este momento por la construcción de la presa de Pinalito por Odebrecht. ¿Eh? Pepín Corripio, ¿qué busca Pepín Corripio ahí? Tratando de darle una legitimidad, una legitimidad que usted no tiene, presidente. Esa legitimidad usted no lo tiene. Sobre lo de navegar en el lodo, señor, hace mucho tiempo que usted está navegando en el lodo y no se da cuenta. ¿Usted está tan acostumbrado a navegar en el lodo que no se da cuenta el lodazal en el que está navegando? Oiga, hermano, pero entonces yo no sé si es que ya usted se acostumbró a vivir en el lodazal. Decir que hay gente que lo quiere ver a él navegando en el lodo. Oye, pero eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos visto y lo queremos que usted salga del lodo y saque a este país del lodo en que usted lo ha metido. Eso es lo que queremos. Que usted salga del lodo y nos saque del lodo. El lodo de Punta Catalina es un lodo que lamentablemente no lo va a pagar usted, señor. Que lo vamos a pagar nosotros. Somos nosotros que nos vamos a pagar la sobrevaluación de Punta Catalina para que usted tuviera Joao Santana aquí haciéndole su campaña. Somos nosotros y no nos va a confundir. Usted no nos va a confundir. Por más que usted salga ahí con muchos medios de comunicación a su antojo pagándole a periodistas y a bocinas para que hablen de su supuesta honorabilidad. No, este pueblo sabe. Este pueblo sabe que usted no lo ha hecho bien en eso. Este pueblo sabe que usted está en el lodo. Este pueblo sabe que usted está comprometido ahí. Y es a usted que le toca probarle a este país, probarle y demostrarle a este país. A usted le toca demostrarle a este país o explicarle a este país o convencer a este país por qué usted nos puso a pagar a pagar dos mil cuarenta millones por esas dos plantas que no valen la mitad, que no valen mil. ¿Por qué usted no le ha dicho a Odebrecht confesa? Porque Odebrecht ya es confesa, lo dijo, estoy haciendo obras sobrevaluadas en República Dominicana porque soborné con 92 millones de dólares a funcionarios. ¿Por qué usted no le ha dicho y explíquen eso al pueblo? Párese, Odebrecht, párese, y vamos a rediscutir el precio de eso. ¿Usted no se dio cuenta que cuando puso en venta el 50% para que el mercado privado de aquí lo comprara, nadie para allá ni siquiera miró? ¿Quién le va a pagar a usted una cuestión sobrevaluada como pasó ahí? ¿O acaso usted cree que a esta gente está en la misma condición suya que tenía la gente de Odebrecht financiándole una campaña por Joao Santana? Eso no se lo cree nadie. Y dice que yo quiero que alguien me impute, pero usted está imputado. La sociedad lo imputa. La sociedad completa, decente de este país lo imputa a usted. Y oigan esta payasada, el presidente del Senado que es uno de los que debiera estar siendo investigado por eso porque ahí fue que se conoció ese proyecto y se aprobó esa barbaridad de contrato. Reinaldo Pérez ha dado una declaración ayer que es una vergüenza. Todos esos son imputados, todos. Reinaldo ha dicho ayer de que si hay una persona que no tiene de qué arrepentirse aquí es Danilo Medina porque ha hecho la cosa bien hecha y dice que rechazan lo que él considera una aventura a la gente que se expresa y lo llaman aventureros a los que han señalado a Danilo como beneficiario de la campaña del financiamiento de Odebrecht y de dónde fue que pagó Danilo Medina a Joao de dónde lo pagó y el otro funcionario payaso que vive mintiendo siempre a este país y que él cree que hay que ver cuando se vaya este gobierno y cuando ellos se vayan de ahí porque ellos tienen que irse en un momento que el pueblo lo tiene que cambiar Peralta un hombre que miente sin ningún tipo de miramiento miente miente descaradamente ese señor ha dicho oiga pero volvamos a reinarlo antes de reinarlo ha dicho oigan lo que ha dicho reinarlo le preguntaron pero venga acá porque no se hace un juicio político a al presidente dice oigan lo que dice no me confundan claro que él considera que eso es una aventura de que hablar de juicio político y eso es verdad que juicio político va a haber si Danilo dijo yo quiero mi congreso y tiene su congreso quien le va a hacer un juicio político pero reinarlo justificó oigan justificó que Danilo reciba dinero de Odebrecht diciendo lo siguiente miren no me confundan los sobornos con los donativos que son otra cosa él dice que la ley no prohíbe donativos quiere decir que lo que hizo Odebrecht fue un donativo y ese donativo según Reinaldo no está prohibido entonces por ese donativo el gobierno de Danilo contrata las obras por el doble de lo que valen a Odebrecht que chulo así si es bueno y que los donativos no están prohibidos no van a interpelar a Danilo porque eso fue un donativo y los donativos no están prohibidos que donativo eh un donativo a cambio de que este pueblo pendejo tenga que pagar el doble de lo que vale esa porquería de plantas de carbón y lo del otro lo de Peralta oigan este chin Peralta dice que todo aquel que tenga pruebas contra Danilo Medina que la lleve y que es una tontería oigan oigan esto que es una tontería dice él pedir una interpelación claro que es una tontería con esa porquería de congreso con esa podredumbre con esa posilga de congreso claro que es una una tontería señor Peralta vamos a la pausa Peralta